¡Hey! ¿Qué tal? Este video fue pedido por Corner Kick en nuestro canal de YouTube, así que si te gustaría saber la historia de alguna banda, déjanos en los comentarios. Originarios de Guadalajar, Jalisco, con influencias del pump rock de la primera década de los 2000, se han logrado posicionar como una de las bandas favoritas en la actual escena mexicana. ¡Bienvenidos a Live Music! El día de hoy, Say Ocean. Creada por Paco Aldama, Andrés González, mejor conocido como Piña, Dan Carrillo y Fabiana Cebes, el cuarteto galiciense se formó a finales del 2014, inspirado en aquellas bandas que solían escuchar en su adolescencia como Blink-182, The Main, Simple Plan, hasta Panda y Allison. Con un sonido nostálgico pero positivo, en 2016, Say Ocean lanzó su primer EP de manera independiente, mismo que corrió bajo el nombre de Como Si Fuera el 2005, dejando más que clara sus principales referencias musicales. Tras el éxito obtenido y gracias al buen recibimiento y las excelentes críticas, los tapatillos se instalaron en la Ciudad de México en busca de una mejor oportunidad. Fue entonces cuando decidieron unir fuerzas con Eric Canales, vocalista de Allison, para producir su primer álbum de estudio, Mejores Tiempos, mismo que fue lanzado en 2017. Con Canales en la producción y el gran talento de la agrupación, el Mejores Tiempos fue todo un éxito, pues llenó a la banda de grandes oportunidades para poder salir de gira por toda la República durante dos años. El álbum se presentó con un aforo completo en el Indie Rocks de la Ciudad de México, hazaña que se repitió en el lunario del Auditorio Nacional para el cierre de la gira. Durante ese tiempo, la agrupación logró compartir carteles con muchas de sus más grandes inspiraciones, como Jimmy Eat The World, The Main, Mayday y Paraday, entre otras. Para 2019, Fabiana Cévez decide abandonar la agrupación por cuestiones personales, pero esto no detuvo a la banda, pues en ese mismo año grabaron varios sencillos, mismas que se presentaron frente al público más grande de su carrera, en el Vive Latino. Tras la salida de Fabiana Cévez, Joseph se unió a la agrupación y actualmente el cuarteto se encuentra trabajando en lo que será su segundo álbum de estudio, el cual se espera salga muy pronto. Esta fue la historia de Sea Ocean. Si te gustaría el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejarnos en los comentarios de qué otro artista te gustaría que habláramos en el siguiente video. Esto fue Lae Music. Hasta la próxima.